Oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maicon, vive en el sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maicon, vive en el sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maicon, vive en el sky Oh mi bebe, oh mi bebe, oh mi bebe River in the sky, river in the sky Oh mi bebe, oh mi bebe Jack Maicon, vive en el sky Oh mi bebe, oh mi bebe 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 Ya no hay flow, es verdad, es verdad Lucy Oh, baby, oh, baby Ya no hay flow, es verdad Oh, baby, oh, baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!